¿Jonathan? ¡Joder! ¡Esto no es serio! Cagón te muerdo, ¿no? ¿Jonathan? ¡No puedo con este tío aquí! ¿Jonathan? ¡Jonathan! Vale, deja de hacer el tonto, tío. ¿Eh? ¿Quién? Sabes, traction slash yopo! ¡Equ Ha! ¡Es un placer! ¡Es un match! Esto es integrated! Jonathan, Jonathan, ¿qué haces? Va, déjate el tonto. No te voy a mirar la cara, tío, no puedo. Jonathan, Jonathan, ¿qué haces? Va, déjate el tonto. Espera, espera. Ni me está volviendo a los ojos, no me está volviendo. Jonathan, Jonathan, ¿qué haces? Va, pues déjate. ¿Deja de ser el tonto? Jonathan, Jonathan, ¿qué haces? Va, Jonathan, déjate el tonto. Jonathan, Jonathan, tío. Tío, déjate el tonto. ¡JONATAN! ¡Sí, qué haces el tonto! Jonathan, tío, joder, déjate de hacer los gilipollas. Coño, late. ¿Jonathan? Mierda. No, tío. No, tío. No, tío. ¡Qué difícil! Jonathan. ¡Joder, Jonathan! ¡No es que te mueves! Te juro que en esta no, no, no. Vale, va. Tres, cuatro, cinco segundos. ¡Lol! ¡Jonathan! ¡No! ¡No! ¡No te rías! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Pácil, grato! ¡Jonathan! ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No te muevas Llamando Llamando Ya se cortará Dani, Dani, Dani Corre Ven urgente a casa de Jonathan Corre Te necesito Qué falso Ya está Dani, Dani Corre Joder, macho Dani Corre Ven urgente a casa de Jonathan Ha pasado algo grave Venga, grabando Dani Dani, corre Que te ayuda a estar No sé qué hacer No sé qué hacer Pica cuando quieras Ya se cortará ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué cojo que es? What the fuck ¿Por qué hacen eso, tío? ¡Dani! ¡Ay, talazzo! ¡Me gusta! ¡Ay, se me ha dado todo desde el espejo! ¡Ay! ¡Chavi! ¿En serio? ¿Tú sabes? ¡Dani! ¡Dani! ¡NANI! ¡Dani! 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 se ve mi sombra